Hoy por la mañana, Laura Velásquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que se desplegó personal en Colima y Michoacán para atender a las personas afectadas por el sismo de ayer y evaluar así los daños materiales. En la conferencia mañanera dijo que estas dos entidades tuvieron la mayor afectación. Se reportaron nueve personas lesionadas y se registraron daños en 153 viviendas, dos templos religiosos, 30 escuelas, 21 unidades médicas, cinco puentes y se revisan ya las grietas en la presa Trojes. ¡Gracias!